Te llevo dentro de mí, metida en mi corazón Sos como mi locura por el humo y el alcohol Te llevo dentro de mí y nadie me va a cambiar Siempre voy a quererte, aun que me hagas mal Te confieso que me has hecho llorar Que cuando te vi mal yo me amargué Confieso que este loco, este cariño Que se ama solo así, solo una vez Sos como el sol, el aire y el amor A ti te necesito para vivir Nada tiene sentido y todo está mal Cuando pasa el tiempo y tú no estás Te llevo dentro de mí, metida en mi corazón Sos como mi locura por el humo y el alcohol Te confieso que me has hecho llorar Que cuando te vi mal yo me amargué Confieso que este loco, este cariño Que se ama solo así, solo una vez Confieso que este loco, este cariño Que se ama solo así, solo una vez Que se ama solo así, solo una vez Te llevo dentro de mí, metida en mi corazón Sos como mi locura por el humo y el alcohol Te llevo dentro de mí, siempre voy a quererte Aunque me hagas mal Aunque me hagas mal Aunque me hagas mal Te llevo dentro de mí, metida en mi corazón Sos como mi locura por el humo y el alcohol Te llevo dentro de mí, nadie me va a cambiar Siempre voy a quererte, aunque me hagas mal